Estamos en eso, estamos trabajando y la verdad que contento por cómo se están dando las cosas, por cómo están los chicos, así que acá el domingo vamos a tener el equipo que va a jugar la Copa Santa Fe. Sin subestimar al rival, habrá que ganarlo para seguir en otras fases, pero la idea es ir rodando el equipo en estos compromisos de Copa Santa Fe los fines de semana. Sí, sí, seguramente, obviamente los partidos hay que jugarlo, como bien decís, no hay partidos accesibles contra nadie, por lo tanto lo tomamos con la seriedad que merece la camiseta, así que creo que vamos a poner un buen equipo, muy competitivo y bueno, después utilizaremos si nos toca pasar de fase, como decís, ir utilizando la Copa para ir haciendo fútbol de manera formal. Omar, en cuanto a la conformación del plantel, bueno, ha llegado Grimi, se retuvo a Leal, preguntarle si Amoroso se queda definitivamente, si Sarmiento lo puede llegar a tener a futuro, también lo tomaría como un refuerzo, y cómo está lo del lateral derecho, Iván Píriz, y bueno, ese delantero que también necesita. Los dirigentes están haciendo un esfuerzo importante, teniendo en cuenta la economía del club, sabemos que necesitamos potenciar a estos chicos, así que han venido algunos jugadores, lo de Amoroso estamos tratando de que se quede, así que esperando a Brian, que va a llevar un tiempo, Fedysesky que también se está recuperando de una lesión, vamos a tratar de verlo, estamos evaluando a los chicos que vinieron también de los préstamos, así que de a poco tratamos de ir conformando el plantel para lo que viene. Después, bueno, vamos a necesitar algunos refuerzos más, estamos evaluando posibilidades de que se puedan acercar. Con respecto a Juan Ignacio Sitz, ¿qué información tenés? Y bueno, ¿cuándo pensáis definiendo los fútbol que estaban volviendo, y los que deberían subir de inferior desde la primera para trabajar con el plantel? Los que están volviendo, seguramente esta semana, los que volvieron de sus préstamos, esta semana, sobre el fin de semana, vamos a resolver si se queda alguno o no. Estamos mirando chicos, que ya los venimos viendo durante casi los meses que estuvimos acá, y los vamos teniendo una semana, los volvemos a inferiores, tratamos de que los chicos vayan adquiriendo esa experiencia, y nosotros conocerlos de manera más profunda, así que después resolveremos si se quedan con nosotros, definitivamente, o siguen en su puesto y los seguimos mirando. ¿Y después qué más será? Sí. ¿Lo de Juan Ignacio? Sí, bueno, ahí se está negociando, estamos viendo a ver si está la posibilidad de que se queden, ojalá así sea, y si no, tendremos que arrancar por otro rumbo, buscar por otro lado. Osvaldo, ¿cuánto lo preocupa y cuánto lo ocupa que solamente haya llegado un solo refuerzo desde el comienzo de la pretemporada? Son cuestiones normales, que sabíamos que iban a pasar con el tema del Mundial, se estiraba demasiado el inicio del torneo, y bueno, se especula mucho en esto, ya estamos acostumbrados, sabemos que quizás ahora, que la gente vuelve del Mundial, lamentablemente que nos volvemos rápido, pero quizás empiecen los movimientos, ya han terminado los contratos de muchos jugadores hace pocos días, así que no hay que perder la calma y tratar de equivocarse lo menos posible. Así que, ahora vamos a ver cuáles son los movimientos, y ver qué jugadores podemos traer para incorporar. Omar, recién decías que hablaste con Fribe Ceuti, bueno, está la posibilidad de que siga, qué te dijo el jugador y también el tema moroso, qué te representó el jugador, pensando también a futuro. Él tiene una relación contractual con el club, por lo tanto yo le dije que venga, que trabaje, que esté con nosotros, y después evaluaremos la posibilidad de lo que quiera ser. Lo veo muy enchufado, con muchas ganas de estar, así que si es así lo voy a apoyar porque creo que lo vamos a necesitar. ¿Teniste en algún momento la partida de Leal? Sí, 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 porque estuvo complicado el tema, se resolvió recién ayer. Y bueno, estas son cuestiones que le dije a unos chicos hace una semana, que también está que los libros de pase en Europa cierran fines de agosto, y te pueden pasar cosas inesperadas, así que tratar de ir armando esto de la mejor manera, y bueno, que ninguno de los chicos a último momento se te vaya, porque eso puede suceder también. Volviendo al partido con el Central Córdoba el día domingo, ¿lo vas a tomar como un amistoso más de pretemporada? En realidad tenemos que ganar, lo tomamos como un partido para ganar. Esta es la idea. Obviamente que vamos a ir evaluando quiénes son los que están mejor para jugar, porque nos agarra en un momento de la pretemporada un poco complicado, de pocas semanas. La planificación estaba hecha para el inicio del torneo, y no para el inicio de la Copa. Así que vamos a ver quiénes son los que están mejor, y trataremos de asumir el menor riesgo de lesión posible, ¿no? Teniendo en cuenta que también entramos y queremos ganar ese partido. Omar, ¿cómo está llevando el equipo de cara a esta pretemporada de cara a un torneo, en el cual Google va a tener que sumar muchos puntos para tratar de evitar esa zona negra que es la del descenso? Y es un proceso que va de a poco, ¿no? Estamos en la conformación del plantel recién, obviamente que no descuidamos de ver los chicos que nos pueden aportar cosas importantes, y los jugadores que están. Por eso hablamos de dejar una base y potenciarla. Hay algunos jugadores que les ha tocado salir, porque tenían mejores opciones que las que les podemos dar nosotros, Casopo Sarni, ¿quién más? Bueno, hay otros... Evangelista. ¿Quién? Evangelista. Ah, Evangelista, que nos habló ante la posibilidad que le salió, y bueno, creíamos que ese era el mejor camino, así que ahí seguramente tenemos que buscar gente que venga y que nos ayude a armar este plantel de cara al torneo que viene, ¿no? Omar, ahora el torneo que viene, no se sabe cómo se va a jugar. Bueno, un poco la... Como sea, va a empezar. Sí. O sea, sea como sea, tenemos que prepararnos para esa fecha, esperemos que tampoco cambie la fecha con respecto a que ya Argentina terminó su participación en el Mundial y quizás arranque un poco antes o no, no hay información, pero de todas maneras nosotros tenemos que estar atentos a conformar el plantel de la mejor manera. Bueno, hay que ganar todos los fines de semana. Algún directivo, Cristian D'Amico, en diálogo con nosotros en la radio, hacía referencia a, en este caso, priorizar un poco la Copa Argentina. Es como una duda pendiente que tiene Newell's, ha tenido eliminaciones tempranas, con rivales de inferior categoría, y es como que no lo ha podido priorizar. ¿Van a juntar principalmente a la Copa Argentina o hay que hacer frente a las dos competencias más importantes? Yo creo que tenés que hacer frente a lo que te toca. A veces no es bueno elegir tal o cual torneo. Yo creo que vos tenés que jugar con lo mejor que tengas cada partido que te toque. La camiseta si te lo piden. Porque si vos juntás y decís, bueno, juego a la Copa Argentina y te toca un ida y vuelta y quedás afuera, ¿qué hacemos? Lo demás, yo creo que vos tenés que jugar todo lo que te toque y después el andar del torneo te va a marcar para que estás. Es decir, bueno, podemos avanzar en la Copa Argentina, vemos los cruces, en el torneo local vos tenés que sumar. Acá hay que sumar puntos, para mí en el punto es en el torneo local. Esa es la prioridad sin descuidar ninguna Copa que te toque jugar. ¿Está claro? Esa es un poco mi idea. Y cada fin de semana vamos evaluando y a ver quiénes son los mejores para cada partido que nos toque jugar. Esa es la realidad que vivimos. Por eso queremos tener un plantel importante en cuanto a calidad y calidad dentro de las posibilidades económicas que tenemos. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Así que acabamos despacito y dando cada paso firme. Además de los partidos de Copa Santa Fe, si le toca ir avanzando de fase, entre semana piensa también hacer ensayos, partidos de entrenamiento. ¿Cuál es la idea? ¿Cinco, seis? Sí, la idea es hacer todos los miércoles, de acuerdo a cuando pueda cuadrar la Copa. Había una posibilidad de salir a jugar un amistoso que estamos evaluando. Hay un partido 8-11 con la gente de Liverpool. El 18 hay una posibilidad miércoles, te hablo de los miércoles, estamos tratando de salir a jugar. Así que, ya te digo, lo de la Copa, si podemos seguir, sería importante para que todos los jugadores vayan teniendo el rodaje necesario para llegar bien al inicio del torneo. Omar, más allá de la llegada del INI y conocer la realidad económica del New West, ¿te preocupa la falta de refuerzos al día de hoy? No, no, no estoy preocupado. Nos estamos moviendo y viendo las posibilidades que resurgen dentro de la economía que tenemos. Esta es la realidad. Por eso nunca dejamos de estar en contacto con la gente de divisiones menores también. Creemos que hay buenos valores. No para exponerlo, vuelvo a repetir, para conocerlos y ver si en algún momento pueden asomar. Entendemos que hay que reforzar y también entendemos que el movimiento del libro de pases está empezando ahora, ¿no? Así que trataremos de poder insertarnos en este libro de pases y traer las mejores opciones para el club. ¿Se habló de las posibilidades para Walsh y Van Pilis? ¿Está dentro de las posibilidades? Está dentro de las posibilidades. Ojalá se pueda convertir. Es un jugador de selección de mucha categoría. Ojalá podamos hacer el esfuerzo de que esté en un solo. Omar, más allá del deseo tuyo de tener cuatro jugadores, ya tenés uno. ¿Tenés la información o la certeza que van a llegar estos cuatro o tal vez de pronto con tres vayas a ir preparando? Es un problema. Yo hablo de lo que necesitamos. Yo creo que entre cuatro y cinco necesitamos jugadores. Así que el club está haciendo un esfuerzo importante, sacando de leal. Hay otros jugadores que también posiblemente sobre el fin de semana estén llegando. Pero tenemos que movernos. Tenemos que movernos y no el plantel va a quedar nuevamente exponiendo chicos. Y es lo que no quiero. Omar, desde el lateral sea que fuera algún medio campista como pretende y los delanteros o el delantero. ¿Entiende lo más difícil o va a ser ese punta? Digo, estos nombres paraguayos que han trascendido si es que efectivamente interesan. Suelen ser los más caros. Los goleadores son pobres de futuro porque además son pobres con posibilidad de reventa. ¿Es por ahí de las tres posiciones lo más complicado del delantero? Sí, los delanteros son los más difíciles de conseguir. Es donde tenés que ir a poner el dinero. Y no son solamente las opciones de los chicos de Paraguay. Hay otras opciones que también estamos tratando de meternos, de poder traer. Que bueno, van surgiendo, ¿no? Van surgiendo. Las negociaciones van muy rápido y a veces tenés que meterte y resolver rápido. Si no, es complicado. Así que, con tranquilidad trataremos de traer lo mejor por el club. ¿Se resigna a perder algún futbolista? Digo, está la exigencia desde tribunales del juez de que Nubel obviamente tiene que vender. Uno piensa en Fertor y en Torres, pero bueno, por allí ofertas concretas aceptables no han llegado, evidentemente. No, todavía no. Ojalá que se queden porque uno hace una evaluación en cuanto a los esfuerzos por lo que tiene. Así que veremos. Veremos, pero no nos sorprendería que algún chico quizás en el inicio del torneo o cuando se inicie el torneo se pueda ir. Sería complicado, ¿no? O sea, esas cosas creo que hay que arreglar porque si acá empieza el torneo se cierra el libro de pase y el 31 se cierra en Europa y se te va un jugador se complica mucho. Por eso hay que ver bien qué es lo que se trae y qué es lo que se puede traer y qué nos va a dar la posibilidad de potenciar a los chicos. Omar, quiero consultarte acerca del arquero Posernik que estuvo muchas temporadas en ULS que de hecho fue campeón ya no está más en el club. Si bien tenés reemplazante no deja de ser Posernik un arquero o un jugador que fue referente. ¿Qué implica eso y qué es lo que pierde con la ida de este jugador? Creo que se fue una gran persona primero. El poco tiempo que lo conocí hemos dialogado y hablamos de la posibilidad de que si nosotros traíamos un arquero puede tener la posibilidad para irse lo primero que hacíamos era comunicarnos y fue lo que hizo. Le salió una posibilidad muy importante para su futuro la cual ya uno o un jugador de la edad de él y de la experiencia que tiene tiene que escuchar y llegamos a la conclusión de que es importante que él vaya a desarrollar su carrera. Un contrato distinto al que tenía acá por otro tiempo. Le agradecí por decirnos las cosas y nosotros creo que ahí en el arco si se quedaba Posernik estábamos bien pero bueno ante la posibilidad de la salida seguramente estaremos evaluando a los chicos que estamos subiendo de divisiones inferiores y ver la posibilidad de que si podemos acercar un arquero. El hecho de tenerlo a Ibañez de que ya forme parte del trantel desde hace un tiempo también ayuda a que se pueda acoplar mucho mejor al equipo. Sí, un poco la decisión de que Posernik pudiera salir fue porque Ibañez también se quedaba porque si no no se arreglaba Ibañez y teníamos la posibilidad de que Lucho tuvieron oferta para irse nos quedábamos con chicos y iba a ser complicado el arquero hoy pasa a ser tan complicado como el 9 para atrás porque no hay tantos como para acercar así que bueno nada esperar el momento que se puede se puede traer a uno que no puede dar una mano. Recuerdo años atrás cuando había muchas dificultades con la Asociación de Fútbol Argentino y costaba mucho empezar el torneo que los tiempos se alargaron tanto que ya los técnicos decían bueno esto ya nos está perjudicando teniendo el mundial en el medio y con un tiempo prolongado en este caso ¿es mejor para ustedes tener tanto tiempo de trabajo? es mejor porque podés planificar de una manera distinta más concreta el tema es que se te estira todo porque a vos se te estira el tiempo se te estira el tiempo y no tenés los jugadores o sea porque el jugador especula porque todo el mundo especula y recién los refuerzos los podés traer dentro de una semana más o dos y en realidad el tiempo hasta que empiece el torneo sigue siendo el mismo el jugador entiende en qué momento sale al mercado vos fijate que todavía no salieron muchos y ahora se terminaron los contratos y algunos van a salir al mercado como para generar la posibilidad de resolver incorporaciones el tiempo de cuatro cinco semanas seis de semanas está bueno ya más medio como que la competencia queda lejos y el jugador le cuesta enchufarse en lo que es el inicio del torneo la última pregunta estamos enviando así para 2 a 14 cómo estás para si tuvieras que comenzar el torneo ahora digamos o cuánto te falta para estar de la mejor manera de la manera ideal para comenzar el torneo el torneo local y nos falta programamos para la fecha la pretemporada está armada para la fecha el 10 esta es la realidad teniendo en cuenta que ahora con la copa santa fe nosotros tenemos que tener algunas algunas variantes con respecto a las cargas de trabajo sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un partido ya este fin de semana así que fuimos variando eso de acuerdo a la copa santa fe y cuidar que los jugadores que le toque jugar no sobran ningún tipo de lesión porque tampoco nos sobran muchas que le toque